Por otra parte, quisiera preguntarle, hay una renovación del Partido Político Morena, tanto a nivel nacional y estatal, pero en Puebla específicamente se ha acusado grupos morenistas al gobierno federal y específicamente a Rodrigo Abdala, aquí presente, por cierto, de estar influyendo en la decisión de los morenistas a favor de Berta Luján. Bueno, mire, por lo que a mí corresponde decirles que no vamos nosotros a permitir que se use el presupuesto que servidores públicos se entrometan en los asuntos de los partidos. Es, en efecto, un delito el funcionario público que haga proselitismo a favor de candidatos, el que presione a ciudadanos para votar por un candidato, el que utilice el presupuesto público para favorecer a candidatos, el que reparta migajas, dádivas, despensas, frijol con borgojo para apoyar candidatos, partidos, tiene que ser sancionado. Primero, no puede trabajar en el gobierno, sería despedido del gobierno de inmediato. Y, además, ya el fraude electoral en cualquiera de sus manifestaciones se ha convertido en delito grave. El que cometa un ilícito en materia de lo electoral va a la cárcel. Nadie debe de meterse en asuntos de partidos. Una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno. Lo quiero dejar muy claro, inclusive voy a escribir una carta, voy a publicar una carta a todos los militantes, en especial de Morena y al pueblo en general, para fijar con mucha claridad mi postura. Y estamos totalmente en contra de esas prácticas antidemocráticas. Y si hay alguien en el gobierno que quiere hacer trabajo partidista, que renuncie al gobierno y que se vaya a hacer trabajo en los partidos. Pedirles a todos actuar con responsabilidad. Nada de que la calumnia, cuando no mancha tizna, eso es inmoral también. Todos actuar con apego a la verdad.